Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos iluminaban Y qué hermoso que estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que ya había llegado El amor Y mientras iba a tu lado Soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos Y cuando ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que ya había llegado El amor Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos iluminaban Y qué hermoso que estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me llenó de alegría Sentir que ya había llegado El amor El amor El amor El amor El amor El amor